Bienvenidos al canal significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con galletas, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con galletas se asocia a momentos felices, así como un merecido descanso después de una ardua labor o trabajo. Soñar con galletas también se asocia a recuerdos felices del pasado. Soñar con estar comiendo galletas o barquillos, significa que necesita diversificarse más y ser más espontáneo. Necesita recuperar un mejor entendimiento en varias facetas de su vida e incorporarlas. Por otro lado, una galleta simboliza algo o una situación, que necesita ser tratada con cuidado. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.